hola virgo soy maya luna y esta es tu lectura del 10 al 16 de mayo vamos a ver virgo que tienen que decir para ti estas cartas y comenzamos con una lectura general y luego ahondamos en la parte económica laboral y temas del corazón tanto para aquellos que están solteros como para quienes tienen pareja vamos a comenzar virgo vamos a ver cuáles son esas energías que con más fuerza se van a manifestar para ti en estos próximos días ok esta es una etapa de respuestas una etapa de avance una etapa de apertura muchas cosas que estaban detenidas comienzan a ponerse en marcha veo alegría sobre todo reencuentros con amigos con la familia vas a tener incluso para algunos se trata como de un fin de semana de esparcimiento como unos días de relajación en los que baja un poco la tensión quizás una transición terminaste algo en lo laboral tienes unos como unos días así en los que baja bastante la presión para luego otra vez entrar en de lleno pues en la materia en las actividades que tengas pero vas a tener un momento tanto como de armonía como de equilibrarte para algunos también se trata de poner tu cuerpo algunas cosas muy personales como prioridad quizás tratamientos de belleza retomar alguna dieta al gimnasio pero vas a estar como equilibrando en armonía vas a estar invirtiendo en ti y también vas a disfrutar mucho a ver no tanto que se activa tu círculo social sino que vas a tener un reencuentro con amigos vas a tener la posibilidad de vivir algo muy bonito con tu familia si la tienes hijos esposa y si no se trata entonces mamá papá pero en cuanto a personas que son muy queridos para ti vienen y también hay como una buena noticia hay una noticia de una sanación de alguien que sale de un problema y esto te va a llenar a ti como de mucha felicidad porque has orado mucho por esta persona o es alguien que significa mucho para ti y por supuesto que te va a alegrar esto es una etapa también de muchas bendiciones vas a tener como mucha conexión con cosas espirituales iglesia vas a estar como orando mucho o sencillamente es un momento idóneo virgo para que hagas oraciones también si hay algún difunto algún antepasado a quien tengas que honrar agradecerle algo encenderle una velita o veladora como le dicen en algunos países pero es un momento para conectarte con tu parte espiritual meditación hacer una limpieza pero cualquier cosa que hagas esas oraciones que te que le pidas a los ángeles a alguien en particular en quien tú les tenga fe es como si tu voz se escuchara ahora fácilmente vas a tener una conexión muy bonita muy especial con todo este tema que tiene que ver con algo espiritual también si hay una persona que quiere hacerte daño o sea sentido como unas malas vibraciones en tu casa en tu hogar es un momento para liberarte de cualquier cosa porque precisamente está esta conexión espiritual tan fuerte que vas a tener estos próximos días te va a ayudar a liberarte a liberarte de todo eso ok virgo ahora vamos a ver qué tienen que decir estas cartas para ti en cuanto al tema económico y laboral vamos a ver si fíjate tú venías de mucha tensión muchos problemas mucho estrés en la parte laboral tú pasaste por un por un algo complejo una pérdida de trabajo una crisis económica algo pero gracias a dios virgo yo veo que tú comienzas a recuperarte o te estás recuperando veo que hay hubo como una pausa si estaba si estás buscando empleo es un momento excelente para que le pongas más fuerza a esto aquí también hay como después de mucha espera después de muchas pruebas aquí hay como una recompensa una gratificación también hay un dinero que puede estar llegando un pago muy puntual por un reconocimiento una deuda pero que te va a permitir a ti no solamente saldar algunas deudas sino como a lo mejor tiene que ver algo con esto como tener un momento de distracción de esparcimiento dedicarte a dedicarte a ti algo algo que te querías comprar o disfrutar en familia un momento que vas a disfrutar mucho aquí también veo que es una excelente etapa para sembrar para iniciar cosas nuevas porque van a dar muy buenos resultados pero en general te veo saliendo de una etapa de turbulencia un problema pero esto sobre todo me habla de la solución de muchas cosas pequeñas a lo mejor tenías una deuda por aquí había algo que no habías terminado por allá pero veo que comienzan a solucionarse muchas cosas que quizá cuando la ves por separado no representaba gran cosa pero tener tantas cosas abiertas tantas deudas o cosas por terminar a veces te sentía como agobiado porque estabas disperso y no sabías por dónde comenzar pero gracias a dios sea lo que sea virgo veo que vas a estar cerrando etapas y te y comienzas a florecer comienzan a dar a ver luz en la parte laboral o económica que te tenía como un poco en desequilibrio o yo diría que bastante en desequilibrio ahora virgo vamos a entrar en materia amorosa vamos a ver qué trae para ti estas cartas que tienen que decir vamos a comenzar con las personas que tienen pareja y luego pasamos al tema con los solteros vamos a ver virgo me encanta aquí lo que te comentaba gracias a dios comienzas a saldar deudas pues o tu pareja o tú o juntos comienzan a saldar deudas a equilibrarse el tema económico y ahora también yo los veo como pensando mucho como buen signo de tierra pensando mucho en invertir en el mañana vamos a ahorrar un poco más vamos a remodelar la vivienda es como a invertir en los espacios invertir quizá en un negocio algo que se pueda mantener en el tiempo y que no solamente se trate de una satisfacción inmediata aquí también veo ustedes van a estar pensando pronto o en un nuevo trabajo o hacer una mudanza o visitar otro país gracias a dios yo veo que poco a poco esto es una idea que a lo mejor ahorita no tiene mucha fuerza pero yo lo veo estas cartas de bastos muchos bastos acá y esta carta del 2 de oro veo que comienzan quizá a ahorrar o van a tener la oportunidad con un ingreso extra o un poco más de holgura en la parte económica esta me va a dar la posibilidad de hacer ese sueño o ese plan realidad a lo mejor no ahorita veo algo que implica mucho esfuerzo mucha dedicación ahorros pero ustedes tienen los caminos abiertos y van a tener las ideas claras la disposición para alcanzar esto como les dije esto puede ser un cambio de empleo si tienen alguna empresa trabajan de forma particular es como expandir este nombre esta marca hacia otros sitios visitar un lugar o una mudanza cualquier cosa que implique el extranjero o hacer un movimiento importante esto se va a ver muy bien favorecido para las parejas en estos próximos días o estos próximos meses porque esto lo veo a mediano plazo ok virgo ahora vamos a ver en torno a las personas miren estas cartas están vivas en torno a las personas que están solteras vamos a ver qué tienen que decir para ustedes en temas del amor a ver ok ahora sí ahora sí estamos listos ok virgo ajá ya lo vi virgo tú vas a tener un encuentro algo sexual o una a ver vamos primero por parte en primero que nada te digo que va a haber la posibilidad de un reencuentro de ya sea algo planificado alguien que se pone en contacto contigo o algo fortuito pero vas a tener un encuentro algo muy sexual algo muy pasional con alguien de tu pasado o puede estar reapareciendo alguien de tu pasado y te hace saber que aún te desea que aún te extraña pero veo que esto te va a generar a ti como a ver es como que si ya tú no querías nada con el pasado o tú pensabas que ya lo había superado que esta persona ya te había superado e incluso estabas en otra realidad pensando en una nueva relación iniciando una nueva relación comenzando quizá los primeros pasos de un vínculo que todavía no se llama relación pero puede llegar o va a llegar una persona de tu pasado a mover tu presente te puede estar generando dudas o hay una decisión que tú tienes que tomar relacionado con tu pasado pero aquí hay dos cosas y una de ellas tiene que ver con el pasado que te van a estar moviendo tu presente aquí hay una decisión que tú tienes que tomar respecto a tu pasado pero fíjate una cosa virgo vamos a andar un poco más vamos a ver qué es lo que trae esta persona del pasado porque yo veo que ahorita tú sientes que esa indecisión estás pensando 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 qué hago pero porque apareció porque justo en este momento porque lo extraño tanto o porque ahora viene a decirme que que me extraña vamos a ver qué cuáles son las intenciones de esta persona porque regresa ok virgo más allá de que si te conviene o no resulta que esta persona tiene una habilidad virgo para decirte lo que tú quieres escuchar o meterse por donde sabe que puede encontrarte también esta persona también tiene cierta habilidad para regresar a tu vida cuando tú menos te lo imaginas o cuando tú sientes que ya estás en pleno equilibrio para solven para para seguir adelante y para cerrar este capítulo esta persona tiene de verdad que tiene una puntería para aparecer cuando tú menos te lo imaginas o cuando tú menos quieres que aparezca porque es como que si te desestabiliza a ver esta carta del mago la reina de oros y la justicia también me habla de esto te va a traer a ti para muchos casos genera incertidumbre genera ansiedad pero en muchos casos esto representa como una caricia al ego como un tema de justicia divina como algo en lo que tú dijiste en algún momento vas a regresar tú me vas a buscar y ahora efectivamente esa persona te va a buscar nuevamente más allá de sus intenciones esto va a representar a ti o va a representar para muchos de ustedes como una caricia al ego vamos a sacar tres cartas más virgo y luego pasamos a la pregunta de la semana ok virgo este es un momento en el con la carta de la estrella veo que tu intuición te va a estar guiando para saber cuál es la decisión que tú tienes que tomar veo que aquí tú tienes que tomar una decisión ya sea entre dos personas una de ellas lo que te comentaba que tiene que ver con el pasado o sencillamente una decisión entre dejar una situación continuarla hacer un cambio o aceptar algo nuevo que va a estar llegando a tu vida pero yo veo que aquí tú vas a tener la capacidad de equilibrar de poner las cosas en una balanza y fíjate esta carta me encanta esta carta del mago y la justicia porque me habla de una persona que tiene la habilidad de ver lo que le conviene y lo que no le conviene que en este momento y con todo lo que ha vivido tiene la capacidad de más allá de los de los sentimientos y el corazón con toda la razón desde la justicia decir esto me conviene esto no me conviene a ti ya te ha dado muchas oportunidades prefiero irme por este lado o me parece que me has demostrado que mereces una oportunidad pero yo te veo a ti muy analítico ese poder que tú tienes de de aconsejar a otros ahora veo que lo comienzas a usar para ti mismo y con muy buenos resultados esta carta de las de copas y la estrella me habla de un nuevo romance o una decisión acertadísima que tú vas a tomar en los próximos días veo que aquí comienzas a recoger el fruto de muchas cosas que diste en el pasado de muchas cosas que entregaste ahora gracias a dios la vida te lo va a retribuir y te lo retribuye con amor ya sea con la consolidación de algo que en el pasado no se pudo dar o sencillamente algo nuevo aunque para muchos yo veo energías de cosas nuevas tú vas a tener ese contacto con el pasado pero muchos de ustedes van a aprovechar para cerrarlo definitivamente y dejarlo allí donde tiene que estar en el pasado otros como les digo se tratará de darles una nueva oportunidad con esa situación pero en general veo muchas energías de inicios de algo bonito de algo nuevo y esto llega para ti como una recompensa de todo eso que tú sembraste que a lo mejor pensabas que perdías tu tiempo que entregabas mucho que eras muy tonto que eras muy tonta porque dabas todo por la otra persona ahora no para nada no fuiste ningún tonto ninguna tonta tú sencillamente fuiste entre amaste como tenías que amar y ahora la vida te lo va a recompensar veo que esto se puede fíjate que salió casi al final de la lectura de la parte del amor esto me indica que van a llegar cosas antes vas a vivir ciertos procesos tienes que hacer este ejercicio de poner las cosas en una balanza y esto se puede estar manifestando quizás no va a ser esta semana pero cuando llega llega con mucha fuerza para ti esta carta de la estrella normalmente me habla de cosas que vienen predestinadas así que no importa si es hoy si es mañana pero esto va a llegar a tu vida y nadie lo va a poder detener ok virgo ahora quiero pedirte que pienses en una pregunta algo que te pueda generar incertidumbre algo en lo que necesites una guía o ciertas señales y con estas cartas estos arcanos mayores voy a darte algunas señales que te van a permitir tener respuesta en torno a esa situación piensa en esa pregunta lo más puntual posible que puedas voy a sacar una carta virgo te doy un par de segundos para que pienses en tu pregunta recuerda que también puedes escuchar tu signo ascendente y así tienes una idea más amplia de qué trae para ti estos próximos días si quieres una consulta personal puedes escribirme al info mayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinarla para que hagas todas las preguntas que necesites hacer vamos a ver virgo vamos a sacar tu carta vamos a sacarla por acá ok la carta de la torre veo que tú vas a estar muy decidido a cerrar un capítulo de tu vida para iniciar uno nuevo haces como especie de una limpieza sales de cosas negativas y más allá tú vas a estar muy racional cerrando capítulos un trabajo vas a cerrar un proyecto e incluso esto también tiene que ver con una limpieza entre tus amistades personas que tú sabes que ya no te están aportando nada o que porque no son sencillamente no son leales contigo personas quizá relaciones amorosas o terminando con tratamientos que tú sabes que no te están funcionando ahora veo que terminas algo y tomas una decisión muy sabia veo que esto que tú terminas da lugar a que inicies algo con mayor fuerza no sé qué fue lo que preguntaste pero yo te diría virgo que vas a tomar una decisión en torno a eso o estás en plena vas a tener la habilidad o la capacidad para tomar una decisión y no dudes en que esa decisión puede generar incertidumbre puede generarte un poco de miedo pero va a ser va a ser la decisión correcta recuerda que esta carta de la estrella te dice que lo que es para ti aún cuando tú hoy decidas dejarlo lo que realmente es para ti te va a buscar te va a demostrar te va a hacer sentir nuevamente pero esta decisión por ahora es necesario que tú la tomes porque te va a traer bienestar o va a consolidar muchas cosas posteriormente en tu vida ya sea cosas nuevas o cosas que realmente si se tienen que mantener en el tiempo se van a mantener pero sobre bases muy sólidas virgo espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho eres bienvenida o bienvenido a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó este vídeo dale me gusta y si tienes algún comentario puedes dejármelo por acá que yo con mucho gusto lo voy a leer que tengas una excelente semana virgo